Nosotros estamos acompañando el oficial de justicia dispuesto por el Juego Civil Comercial Nº 1 a los fines de dar cumplimiento el mandato en el cual dispone el desalojo y toma de este terreno por parte de las personas que están conviviendo. Nosotros, como te decía recién, venimos a resguardar la actividad del oficial de justicia que está cumpliendo un oficio judicial, o sea, por imperio de ley. Y bueno, nosotros estamos garantizando esa situación. Hay que destacar que ya se dialogó con los propietarios. Hubo un muy buen diálogo, hay una muy buena predisposición y acompañamiento por ellos para destacarlo. Ya se les explicó la situación en la cual deriva este oficio. Bueno, se está cumplimentando justamente lo que dispone el oficio, que es lo que notificó el oficial de justicia. Nosotros simplemente estamos como auxiliares de la justicia acompañando para garantizar el marco legal del procedimiento y de las medidas dispuestas por el Juego Civil Comercial Nº 1. Bien, antes de llegar a los judiciales específicamente, si quería que nos detalle por qué se ha montado un operativo tan grande. Hay una buena cantidad de oficiales o personal policial, como si también vehículos. Vemos a bomberos zapadores también presentes en toda la manzana. No, 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 se cortaron las arterias, lo que es Crepo y Churrarín, López Jordán y Churrarín, como así también acá en calle Hoffman y López Jordán, por una cuestión de evitar la circulación del tránsito y por ahí el paso de curioso, que por ahí son los que por ahí terminan en el procedimiento que se está llevando a cabo. El tema bombero es una cuestión que está establecido por protocolo y el tema del personal simplemente se toma en cuenta antecedentes viejos que ocurrieron bajo otras circunstancias. En este caso destaco la colaboración de la gente del inmueble que fue notificada, que un muy buen diálogo, una educación a destacar, por eso lo reitero, ya habló el oficial de justicia, hablé con ellos explicándoles la medida, han entendido y bueno, ahora se está guardando unos vehículos que ellos mismos han solicitado para retirar los muebles. Había gente que se iba a tribunales porque según nos comentaba, reitero, según nos comentaba parte de la familia, a ellos la abogada que los representa, ayer por la mañana les dijo una cosa que no fue lo que iba a suceder hoy, ellos quizás engañados o interpretando malas situaciones, pero bueno, se les sugirió que vayan a hacer la presentación correspondiente para determinar si lo que se les dijo por parte de la abogada de la misma, que hoy no está presente, es lo que le dijo el juez, ¿no es cierto? Cuando todas las partes a las cuales se le cursó el oficio para conocimiento e intervención estaban al tanto de la situación, como nosotros, como la demás parte, ¿no? Gracias. 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 Gracias.